Saludos. Pasen y sientanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión. El capítulo número 23. De la serie. La familia de Sakura y Sasori. Donde veremos que pasará cuando lleguen a las proximidades de la arena. Pero sin más disfruten del video. Al fin. Ahí están mis subordinados. Ahí está. Es el maestro Sasori. Bienvenido sea maestro. Tan puntual como siempre. Aún no me creo que esté viendo su verdadero aspecto. Todo está preparado. Estamos listos para comenzar la operación. Excelente. No perdamos más tiempo. Entonces. Es hora de ponernos manos a la obra. Como te mencioné antes. Tú entrarás por el acceso principal con la escolta adecuada. Además de ser una figura reconocida por estos lares. No tendrás ningún problema para pasar desapercibida ante los guardias. Yo por el otro lado. Prefiero no arriesgarme a subestimar el entrenamiento de esos ninjas para detectar a la gente de mi calaña. Yo seré su escolta señorita. Entonces. Supongo que tú tomarás un camino alterno para infiltrarte sin ser detectado. De acuerdo. No me hagas esperar mucho. Ya nos estamos acercando a la entrada. No se preocupe. Esto no nos llevará más de un momento. Antes de seguir avanzando. Por favor permíteme hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que harás luego de ayudarnos? ¿Esta es tu aldea, no? ¿Cómo puedo confiar realmente en que no vas a traicionarnos? Soy un espía señorita. Los espías trascienden fronteras para elegir a qué causas o intereses servir. Guardar secretos es el arte al que he dedicado mi vida. ¿Qué es lo que harás luego de ayudarnos? Los guardias ya nos han reconocido. Ahora podemos seguir con el camino. Por aquí maestro. Según mis investigaciones. Esta mina fue construida en algún momento entre la primera y la segunda guerra mundial Sinobi. Si bien fue utilizada con el objetivo de extraer cuarzo para el comercio con el país del rayo. Con el tiempo comenzaron a circular ciertos rumores que afirmaban que aquí se escondía un pasadizo secreto. Que conecta con la arena. Según estos rumores. Los traficantes de armas utilizaban esta ruta para robar planos de marionetas. Y fórmulas de drogas para venderlas en el mercado negro. Al mejor postor. Y por lo que veo. Lleva bastante tiempo abandonada. Al menos el suficiente tiempo como para que no haya oído hablar de ninguno de estos rumores. Al momento en el que me fui de aquí. Me pregunto como hicieron para aplastar esos rumores. Antes de que cobrasen la suficiente fuerza para iniciar una investigación. Es más. ¿Cómo sabes que este pasadizo siquiera existe? La razón por la que esta mina fue clausura des sencilla. A finales de la segunda guerra. Ocurrió un derrumbe que acabó por sepultar gran parte de los pasajes excavados en la piedra. Y tan solo dos meses después de eso. El comercio con el país del rayo fue cortado. Un derrumbe como para dejar más del 60% de los túneles bajo las piedras y la arena. Más una coartada política tal como la baja del comercio gracias a la hombruna desatada por la misma guerra. Fue lo que se necesitó para mantener este secreto guardado de las autoridades de la arena. Fue lo que se necesitó para mantener este secreto guardado de las autoridades de la arena. Fue lo que se necesitó para mantener este secreto guardado de las autoridades de la arena. Fue lo que se necesitó para mantener este secreto guardado de las autoridades de la arena. Fue lo que se necesitó para mantener este secreto guardado de las autoridades de la arena.